Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión que organizamos desde Odefines School para dar poco cabida al Digital Trenmón, esta serie de conferencias y seminarios que ordinamos en un único mes y hoy tenemos a un especialista en una temática que yo creo que es un complemento perfecto para nuestro programa, de una manera particular lo comentado antes de la clase, de la importancia que tiene el apoyo de la tecnología en esos minutos de inicio 2.1 Y allí yo creo que un partner como Amazon, Google Services, en algunas se vuelve otro importantísimo. Bueno, yo creo que todo lo va a contar mucho mejor, os va a hacer entender en qué consiste, a qué objetivo, de ventajas, incluso inconvenientes, que cuenta, y barreras que podamos encontrar para que al final, bueno, nos llevemos esa visión global de la importancia que tiene el cloud computing, y nos llevemos en el desarrollo de cualquier proyecto. Desde aquí, un poco de manera pública, Tomás, muchas gracias por sumarte a este Digital Trenmón, un orgullo para encontrarnos y confundir nuevamente en este espacio. Y, como siempre digo, os animo a que no solamente recojáis notas, sino que también os generemos publicación, que sea algo direccional. Os imagino que al final de la ponencia os da la vida que hacéis preguntas y que hablamos de un foro de reflexiones en torno a lo que hemos pedido a estos momentos. Muchísimas gracias. Todo tuyo. Adelante. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, yo creo, a los y a las que estén conectadas, yo creo que es más temprano para que ellos lleguen. Unas tardes para aquí, los que están en Madrid. Muchas gracias por venir. Me voy a presentar primero, pero voy a insistir en lo que ha dicho Carlos, que sea un diálogo, si incluso hay preguntas online, o directamente interrumpirme. Voy a intentar de hacerlo lo más amigo posible. Decir también, lamentarlo, pero decir lo contento que estoy, pero lamentar primero mi acento, o sea, tal vez no lo voy a cambiar. Y a mi segundo, llevo 12 años y a la castellano todos los días, así que lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero aprendiendo, viviendo en Madrid durante 10 años, les lo voy a contar lo que estoy. Gracias por venir. Sin más que sentarme, yo soy Tomás y os ahorro mi apellido, francés, y soy account manager, llevo cuentas en Amazon 9.6. Vamos a ver de qué se trata, pero un poquito de historia antes, para saber el camino, porque me imagino que lo que estáis viviendo, enhorabuena conseguir el programa, he vivido lo que ha vivido el libro, y también he hecho trabajos que podéis ir a hacer en el futuro. Llevo, llevo, antes de hablar de tecnología, llevo vendidos en retail, y en cosmética de lujo, y luego videojuegos, tengo para todos, hombres y mujeres, básicamente, sin decir en qué orden, lo hace cosmética, para hombres hace mucho, antes de que fuera moda. Y aprendí mucho del negocio en general. Antes escuché hablar un poquito del director de cuál se trata, es importante entender del negocio y de eso se va a tratar. Hoy no vamos a hablar de tecnología, aunque vayamos a hablar de plata, eso va a ser lo curioso. Después de estos 30 años en retail y en entretenimiento, me pasé a tecnología. Durante este rato he vivido en París, soy francés, como dije, soy de Lyon, pero viví en París. Los franceses acaban viviendo en París en algún momento. No se puede ser perfecto. Viví en Madrid unos 10 años. También viví en San Francisco, unos 4 años, donde intento aplicar la tecnología, y no solamente alrededor de Almazón, pero de los otros estudiantes que estáis estudiando. Y volviendo a Francia, ahora mismo, quiero ocupar de una zona geográfica, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo vivo en Iza, en el sureste de Francia, y llevo la parte sureste de Francia para almacenar el servicio. Antes de que sea una larga presentación, lo vamos a intentar de hacer un poquito ameno. La primera pregunta es, puede ser que alguno y alguna de las otras, si vosotros no sepan ni lo que es, la opinión, porque tenéis una idea pequeña. Yo no tenía una idea hace 4 o 5 años, o sea que se puede empezar. El tema es, ¿quién cree utilizar o haber utilizado Amazon Web Services ahora mismo? Levantad la mano y podéis jugar también online si queréis. ¿No? ¿Cómo? Bien. Lo vamos a hacer de otra forma. Y seguir con la mano levantada al celular. ¿Quién ya ha comprado de Amazon? Estamos casi de bien. ¿Quién? Puede que si haya jugadores, haz un poquito de videojuegos. ¿Quién ha mirado a algún influencer en Twitch? ¿Quién ha pedido comida de mi filo de McDonald's? Muchos más, ¿no? Ya estamos casi bien. ¿Quién puede que haya alquilado algún piso para vacaciones o lo que sé en Airbnb? Todo esto está en Amazon Web Services. Estáis usando a diario marcas, aplicaciones que están apoyándose en Amazon Web Services. Es mucho más en el medio de lo que parece. No vamos a hablar mucho de tecnología. Lo prometo, solamente hay una slide increíble. No habrá muchas stats. No se intenta olvidar de lo que pasa. Entonces, eso es de lo que se trata. Hoy puede que muchos más como están Amazon, a veces escucho la palabra gigante, o se hace de todo. Realmente hay varios pilares. Y hoy solamente parece que no vamos a hablar de e-commerce. Seguramente también sabéis mucho de esto. Yo trabajé muchos años en temas de e-commerce. No vamos a hablar de un poquito de Alexa, pero no realmente de devices. No vamos a hablar de e-commerce, de cables, etc. No vamos a hablar de e-commerce, pero podría haber sido de e-commerce, o se va a pensar en un poquito de esto. No vamos a hablar de retail. Amazon también tiene que estar a lo que se trata. Vamos a centrarnos en la parte tecnológica. ¿Por qué lo cuento de esta forma? Bueno, realmente hay que entender que EWAS se creó a base de aprender del comercio electrónico y también de la logística tremenda que se creó durante durante años. Para las necesidades crecientes de la tienda online, como veis, quizás los números son públicos enormes de la tienda online en América, en España, en España, en Alemania, en el mundo entero, se llegó a aprender cómo crear una infraestructura electrónica informática para apoyar este crecimiento. Por ejemplo, yo como lo conté, hace unos años estaba viviendo en San Francisco, ahora puede que sea un poquito más seguro, pero también hay el famoso Black Friday. De repente los americanos se vuelven locos y compran millones de artículos en Horax. Pues eso realmente, en el tema de e-commerce, significa cosas, significa que tienes una demanda, y de repente hay un tipo extraordinario. Esto en el tema de la informática es un reto, porque realmente del mundo de antes lo que tenías que hacer es que tenías que comprar máquinas, por así decirte, que sostenían el pico más alto, pero donde todo el resto del tiempo, esa parte era inútil, era gasto que no salió. Eso es lo que se aprendió y así se lanzó, se creó, el Cloud Computing. Amazon inventó el Cloud Computing hace 16 años. Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar de cuatro temas, con bastante rapidez. Voy a intentar, creo, cuatro formas distintas, intentar explicar qué es Cloud Computing. Lo que ya me he intentado en punto. Lo que creo que es más importante es, ¿por qué? Bueno, porque podría, creo que muchos de vosotros y vosotras que están leyendo, si no hoy, espero que un día, Simon Sinek, Start of the White. This is the best for me, Start of the White. Empezar con el porqué. Luego hablar de tres temas que quiero destacar hoy. El tema de los datos. Queremos hablar de seguridad. Y queremos hablar de innovación. Que son pilares de algunos ejemplos que he citado antes. Y luego acabaremos como, muy rápidamente, como Amazon ayuda a mis cuestiones. Primera forma de destacar qué es el Cloud Computing. De primera forma, me ha gustado esta imagen, no porque es ya de los dos, no somos un plan, no es un bono. Pero es importante entender el tiempo en el pasado. Eso es una portada real, aunque la foto es un poquito peculiar. Eso es lo que pensaron los analistas financieros. Amazon es una empresa en bolsa. Lo que pensaron los analistas financieros cuando se lanzó y se creó Amazon Web Services. Dicen, no, estás muy bien. Estás vendiendo millones de productos. Desarrollarlo. Hacemos vendiendo el perro. Haces muy bien también el tema de supply chain. Almacenamiento y en dios. Y él dijo, no, yo creo que lo que hemos aprendido con esto hay que dejarlo, hay que darle el acceso a las demás empresas para que puedan aprovechar de esta invención. En aquel momento, lo que se lee aquí es que la bolsa dijo que no. Y de hecho la bolsa dijo, uy, eso no va bien. Esa inversión no va a salir ni bien. Hoy en día, para dar un poquito de ideas de esto, se creó hace 16 años, la portada tiene que tener 16, 17 años. Ahora mismo, Amazon Web Services son 80 millones de dólares al año, creciendo un 33% al año. Son cifras importantísimas, sencillamente lo que jamás se han hecho en ese tiempo reducido, en la historia del número de personas. Yo creo que el Risky Bet ha salido bien y queda mucho por delante. Se creó en el 2016. También otra forma de definir fue, ahora mismo son muchísimos servicios. No los voy a contar, los voy a contar para qué sirve. Pero hay una oferta muy amplia, la oferta más amplia y más profunda. Lo vamos a definir un poquito. Pero sobre todo ya son millones de consumidores activos y de clientes activos. Sobre todo hablamos de empresas. Aquí no estoy hablando de individual, sino de la gente como hablaba antes. Coca-Cola, McDonald's, Airbnb, Uber, etc. Amazon, el mismo, es cliente. Amazon.com es un cliente, como los demás, de Amazon Web Services. Entonces, dos slides que van a ser muy complejas, porque yo creo que si hay que hablar de una definición, hay que decir qué es el Cloud Computing y qué es lo que no es. Si hablamos de las pocas slides que serán complejas, hay que tener un tema clave. ¿Qué es el Cloud Computing? Nosotros inventamos la forma de hacerlo y hemos decidido que la arquitectura que se tenía que hacer era entrear regiones. Les voy a definir. La región es lo que veis aquí, los puntos azules y naranja, que son un punto geográfico. Por ejemplo, Francia, es decir, París, es un punto geográfico, es una región. Dublín, en Ronda, es una región. En Ronda, es una región, etc. Dentro de poco, veis que se va a abrir una en España, donde estamos aquí. Una región es un punto geográfico. Lo importante es lo que viene después. Dentro de una región hay zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad es un clúster de 1 a N data centers, de 1 a infinito. En general, 1, 2, 3, son los noditos que veis aquí. Eso es importantísimo. Y te voy a parar aquí un momento. En el mundo de Andes, todas las empresas no tenían solución. Antes de hacer 16 segundos. Tenían cada uno dos oficios. Su business principal. Y una parte de su empresa decía, sí, sí, pero yo también tengo que montar mis data centers para que funcione ellos. El trabajo, por ejemplo, de un McDonald's, no es montar data centers. Yo creo que el trabajo de McDonald's es asegurar la calidad de la comida, servir rápidamente, que los clientes te permiten, etc. Se trata de abrir tiendas, no es montar servidores. Todas las empresas que podéis tener en mente ahora mismo, su trabajo siempre han hecho dos. Ahora mismo, algunas empresas en el mundo, como Amazon, han dicho, vamos a poner reglas que nos van a ayudar y lo vamos a hacer a una escala bestial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya utilizas esto, significa que las empresas se pueden centrar en su negocio y no en hacer otro negocio que no es el suyo. Tienen que gestionarlo, pero no tienen que montar servidores, aplicarles, montar la red que se trae a ese trabajo. La única forma más complicada de montarlo es que lo veamos. Pensar en una compañía que tiene su sala informática o su data center. Esa es la pinta que tienen ahora mismo. Estos son visualmente las 27 regiones y 87 zonas de disponibilidad. Recordar que una zona de disponibilidad son 1 a 1 data centers. La escala es brutal. Y un data center de Amazon tiene una escala espectacular. Hablamos de cientos de millones de servidores. Cada uno con su propia energía, por ejemplo, si hubiese un problema tipo inundación, etc. Su propia energía, su propia análisis de riesgo, que no puede haber el mismo, fallo en dos data centers, para que no falle nunca. Esa es la parte más compleja de la presentación, ya la habéis visto. Esas son las bases de lo que es el cloud computing. Hacer informática a una escala muy importante para simplificar el trabajo de los demás. Una forma de contar. Una vez que hemos dicho esto, hay una definición real. Si hubiese que acordarse de solamente una cosa de hoy, para mí la definición real es ¿qué significan las empresas? Es poder mandar o pedir recursos informáticos a la demanda, voy a asegurar en todos estos pasos, a través de internet, con una forma de pagarte así. Voy a ir paso a paso porque eso es lo que es. Lo que no es cloud es lo que no respondes. Si no puedes tener a través de internet, no es cloud. Si no está la demanda, no es cloud. Si no hay payas you go pricing, no es cloud. Sencillo. ¿Por qué? Vamos a ir paso a paso. A la demanda. Vamos a hablar de agilidad. Cogemos la idea de Black Friday que cogí, yo creo que es bastante clara. Voy a tener mucha necesidad, pero no tengo que pagar por todo lo que necesito. Puedo prepararme, tengo más o menos una idea de dónde va ahí, pero no tengo que pagar unos 12 meses para algún evento, para llevar un día o algunas horas. A la demanda. Aquí resources, recursos de informática, hablamos, si no voy a entrar en técnica, hablamos de almacenamiento, estrocaje. Hablamos de bases de datos, cosas que también veis dentro de las aplicaciones, etcétera, que se necesitan. Hablamos de la red, de network, de necesidades, etcétera, etcétera. A través de internet, por lo que no te falta definición para gente que está extendido en dos tipos. Bueno. Y el modelo de negocio es importante porque yo creo que define también lo que es la venta. Es que tienes que pagar por justo lo que utilizas. Como lo hemos creado hace 16 años, esto es la norma. Una vez más, estoy en Black Friday, porque paga por lo que no necesito. Y podéis ir a más, a más, a más. Por ejemplo, estaba explicando el ejemplo de Uber. Antes, sencillamente hay modelos de negocio de empresas que usáis a diario o de detención. Que sencillamente no podrían existir sin el plan. Pogamos un ejemplo. Pensar las billones de cuadro de ganas que hay en Uber para saber dónde está el coche en tiempo real en el mundo en serio. Esto con tiempos de antes, tenías que tener una base de datos. De hecho, ni siquiera no sé si se podría hacer. Lo que sí os puedo asegurar, que es que hubiese costado exactamente 10 de empresa. Es decir, que el modelo de negocio de Uber no podría existir. Es el gran sistema. No sé si hay preguntas sobre este tema, pero eso es la razón más aburrida de la presentación. Eso es lo que es el cloud computing, eso es lo que no es. Lo que no corresponde a lo que hemos visto antes, no es la razón. Si alguien dice, sí, pero es que tengo un servidor ahí, no. No es la razón. Ahora vamos con lo más de aquí. Podríamos hablar de muchas cosas, pero nosotros tenemos una cultura especial en Amazon. No nos gusta mucho, lo hago con mucho placer, pero no nos gusta mucho hablar de nosotros. Nos gusta hablar de nuestros clientes, incluso mejor, nos gusta que nuestros clientes hablen con nosotros. He elegido aquí unos logotipos, unas compañías. No sé, creo que hay para todos los gustos. Si hay gente que les gusta House of Dragons de HBO aquí, si hay jugones online o en la sala de electrónica, de Ubisoft, de audiojuegos, de Nintendo, etcétera, etcétera, Samsung, Toshiba. Veis que no hay límite en tema didáctico, de industria, todo el mundo utiliza el cloud. Los mayores bancos del mundo de la ciudad, uno de los mejores bancos en América, de los mayores en tamaños, se busca muchísima infraestructura, enteramente uno de los primeros en ir directamente 100% al cloud. No hay límites en lo que se pueda hacer con el cloud. Ahora mismo, si hemos visto lo que es el cloud, tenemos que ver un poquito cuáles podrían ser los beneficios de la tecnología en sí. La agilidad son dos temas. Yo creo que vamos a hablar de agilidad. Más o menos, podríamos decir que la elasticidad que he comentado sobre Black Friday, pero que podría ser otro tema, una agilidad, o otro tema en Europa también, forma parte de esto. Esto es más bien elasticidad. Agilidad es lo que permite el cloud. Me voy a parar un momento sobre este concepto. Ahora mismo, estoy encantado de poder veros porque veo, puede que futuros y futuras emprendedores y emprendedoras que quieran montar su negocio o que quieran ir a compañías grandes o pequeñas e innovar. El cloud es lo que ha permitido esto. Hemos utilizado el ejemplo de Google, pero con los logotipos que hemos visto antes podéis ver que así cualquier empresa necesita esto. ¿Qué significa agilidad en este ámbito? Si diga que alguien, gente brillante como vosotros, llegaba a la empresa y decía, tengo una idea. Vale, muy bien, pero no tenemos espacio para hacerlo. Lo que vamos a hacer es pedir unos servidores, esperar tres meses, comprarlos, y funciona o no funciona, da igual, tenemos que pagar. Primero, tu idea tres meses después puede que no sea la mejor idea. Segundo, pagar 100% para algo que a lo mejor costaba unos dólares, puede que tampoco sea la mejor idea. Eso es el tema de la agilidad. La agilidad es como transformar las empresas y poder hacer realidad y acortar el tiempo de la decisión, la prueba, y demostrar el valor y llevar a cabo la realización. Muchos de los ejemplos que hemos utilizado antes, las donas y la ciudad, forman parte de esto. Vamos a hablar de oferta en general de innovación. Como hemos creado sobre una carrera de 16 años que hemos empezado, tenemos sencillamente, sin hablar de tecnología, no os vaya a aburrir, tenemos sencillamente la oferta más amplia y más profunda. Es decir que yo todos los días, mi trabajo es encontrar algo que no puedo hacer. Y es apasionante. Es llegar a una empresa y decir, rétame, dime algo que no puedo hacer. No digo que podemos hacer todo, digo que lo que yo mismo a diario es intentar algo que va a bloquear nuestros genios técnicos. Eso no lo sabemos hacer. Espérate, igual dentro de unos meses podemos, porque estamos innovando todo el día. Pero esto es sencillamente la definición de amplitud y profundidad. ¿Qué es lo que permite? Permite innovar a gran tamaño, a gran velocidad. Y algunos de los ejemplos que hemos dado antes están para eso. Quiero enseñaros, y espero que son funciones para los que estén online, algunos de los clientes que están con nosotros. Y el tema de la escudería Ferrari nos gusta muchísimo. Los dejo con un video con una persona que a mí me gusta personalmente, desde que me listo totalmente la serie de Netflix sobre la Fórmula 1 y lo que la veáis. Estoy agradecadísimo. Gracias. Ferrari ha sido parte de la F1 desde el primer start. We are the most winning team. I think that for us, it's not only a matter of participation, but it's a matter to compete for the best. For us, AWS is not a sponsor, but it's a significant technology. AWS will help us certainly in the AI-based tools. I think it's a matter of data analysis. And when we look at the F1 and the world we are competing, there are a lot of data coming from the tunnel, coming from the simulators, and then from the racetrack. And what's coming the most is trying to correlate all of that. Correlate the area of the caromacratics, which I've done in the simulators. Here it's really trying to get data from the different suits and to bring them all together. I joined Ferrari in 1995, and when I started, certainly the data analytics were not a key element of the model. When I was very young, programming the cars, I remember, here of Microsoft Microwave, were programming the car with a floppy disk. Now, a number of data have increased, and the necessity of data analytics is certainly increased, and today the cars are so complex. AWS has helped us a lot in developing the 2022 cars, because we need to manage a lot of data, and we need to try to integrate them all together. We need to understand the physical phenomena, and I think that's the way that we use AI tools and really data management, AWS has helped us. If you look at the future and the future of our partnership, you know that the AI tools on the cloud are the pillars of the collaboration, and that's exciting. In F1, you can never be self-confident, so you know that the best challenge is the next challenge. And that's the answer to the research, the best card will be the next one. I hope you guys have enjoyed it. Thank you. . . . . . . . . Es una persona muy involucrada en el partnership, es uno de los millones de clientes que tenemos en el mundo, probablemente es muy especial, pensar en lo que es la formula, millones de datos como lo ha descrito en el tiempo real, para primero el performance del coche en sí, diseñar el futuro coche, analizar, pero también poder entretener al usuario en tiempo real. Hay un tema muy importante en el tema del deporte, pensar en verticales, pensar en el deporte. El deporte es especial, mañana puede que estéis trabajando en un grupo de fútbol, sin pensar en un grupo de fútbol, sé que hay representación de varios países, pero todo esto es pasión, pero la pasión se lleva cuando se puede enganchar, y ahora mismo lo que vemos en el mundo entero, cada deporte, cada país, se engancha a través de los datos. Uno de los ejemplos puede que algunos estén enganchados, más enganchados o enganchadas, sea el fútbol, necesitan muchos datos para decir, lo que pasa en el mundo real del deporte me impacta a mí y puedo jugar con mis amigos. El tema de la data está revolucionando absolutamente todo el deporte, sobre todo el cómo los usuarios responden y están realmente utilizando este deporte, mirando este deporte, el tema de la Fórmula 1, porque trabajamos tanto con la Fórmula 1 y con la escudería, con mucho placer, y nos decían como el documental de Netflix, que también está, Netflix también es cliente, ya no se puede ser, no es por eso. Nos decían que eso ha cambiado el perfil del fan de Fórmula 1, al final el business de la Fórmula 1 es para unos ganar y para otros es hacer que las carreras sean entretenidas, atraer fans, retener fans, eso es marketing digital, es solucionado a través de tecnología, a través de una serie de televisión que está basada en el cloud, a través del uso de datos que está hecho en el cloud. A través de la innovación que vamos a pasar con la experiencia, a través de los 16 años que llevamos haciendo esto, había que tener un poquito de datos porque puede que me... Lo hago porque si no sé que voy a tener la pregunta después, pero no sois los únicos. Lo mejor no es escucharme, lo mejor es escanear esto o leer el link que viene con esto. Se tarda unos, no sé, 5 o 10 minutos en leer, porque puedes entender todo, mucho mejor explicado de ello, sobre el cloud computing. Es un pelín más técnico, pero vas a explicar quiénes somos nosotros. Y estoy muy orgulloso porque estamos todos aquí a la derecha. ¿Y quiénes son los demás? Es importante, si queréis, a ver, no puedo hablaros de la competencia, porque no lo suelo, ya es concreto entender todo lo que hace Amazon, pero entender que toda la industria está aquí. Y siempre para mí en una industria lo mejor es leer qué dicen los expertos, sobre todo si los expertos son independientes. Gartner lleva 11 años estudiando el cloud y llevamos siendo líderes durante un año. El punto siguiente, es importante entender por qué las empresas utilizan el cloud, porque hemos hablado de algunas palabras, hay logos muy importantes aquí en la zona que vos dices. Generalmente, HSBC, el banco, hablaba de la ciudad de Buenos Aires, hablaba de la Dona, etc. Pues se ha hablado con voluntad de compañías mundiales. Eso es muy importante porque la definición del cloud es el uso de recursos IT. A la demanda, sí, pero desde cualquier punto, desde a través de internet, necesito un servidor ahora mismo desde Bogotá. Necesito un servidor, y lo noto desde aquí en Madrid. Y eso cambia las reglas de juego. Por ejemplo, hacerlo un poquito más serio, es decir, cómo puedo utilizar, si soy una empresa como Volkswagen, de la que vamos a hablar, cómo puedo estar más cerca posible a los usuarios. Pues de ahí, viene el interés de tener las reacciones y las zonas de disponibilidad. Está presente en casi el mundo entero, con nuestros propios data centers y nuestra propia red. Es decir, tenemos estableces submarinos que van a través de todo esto. En nuestra red. Te permite llegar a escala mundial en escasos minutos. Poder mandar una aplicación, en fin, puede que haya un poquito de latencia, puede que haya un poquito de tiempo de respuesta entre yo y Bogotá, que sigue con mi idea. Y quizás si me acerque a Bogotá, la respuesta será mejor. Hoy en día, lo sabéis mejor que vosotros, trabajáis en una aplicación digital para la mayoría de vosotros y vosotras, un segundo o milisegundo de latencia, es mucha diferencia entre con tu círculo, que se queda, se queda comprando, se queda en la cesta, sigue contando, etc. Es el mismo tema de alta disponibilidad. Básicamente, el cienso importante es cuando hablamos de disponibilidad. Podríamos, porque vamos a hablar de disponibilidad, no lo tocamos ahora. Alta disponibilidad es decir que no falla, básicamente, en términos sencillos. Un ejemplo sencillo, podríamos hablar también de, y me puede que haya un niño que vosotros y vosotras, me preguntéis por si, pero igual, mis ficheros se pierden, mis otros se pierden, si lo hablamos en tema de uno a uno de empresas. Pogamos ese ejemplo, que me parece muy interesante. El servicio sin hablar, si en gran temas tecnológicos, con los números sin fichero, en Amazon no echa que se paga una vez, se replica, y tú eres propietario de tu casa, tu hija es donde estás, se ponen en, por ejemplo, está lento, si no me he dicho nadie, no te pongo en la región nadie. Lo pones en Francia, y además no los tocan, no los muebles, se quedan en la vez, pero auto prácticamente, se multiplica seis veces, hay seis copias, para que no se pierda nunca, en 16 años, nunca hemos perdido un fichero de un cliente, si en 16 años no es tanto, vamos a hacer de otra forma, auto prácticamente, y tener las capacidades de asegurar que se queden, significa que tenemos un fin de técnica, 11 9 de durabilidad, 11 9 es que es, 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 es el estándar eso es el tipo de cosas que no se podía hacer no podías indicar de hecho para mucho más para gastar realmente y asegurar no me toca mucho este tema pero lo que sí es importante es obviamente lo que crea mucha demanda para el talento porque las competencias que se necesitan y de hecho están apasionados inventar no podía hacer esto y ahora están con los de hecho para mí es una de cosas más felices de vida gente son no solamente jóvenes como nosotros sino que dicen es espectacular vuelvo a ver vuelvo a enamorarme y poder responder al negocio en pocos días en pocas semanas sabes si va a funcionar no lo sé pero probamos lo lanzamos funciona ya estás igual pero vamos a ver si no lo cierras ya para ya no hay ningún compromiso un ejemplo de esto es un ejemplo muy sencillo sin técnica ha podido en temas de meses pero básicamente con un tema de elasticidad como decía antes y fiabilidad a más de un millón de dedos por hora la escala de lo que se puede hacer pero además cuando añades el tema tiempo del tema de la idea a realizar y coger pedidos es bastante impresionante es bastante impresionante enhorabuena lo dejado para el final yo creo que es importante también entender que lo hacemos a tal escala que desde hace 16 años hemos tenido ahorro cada vez que tenemos un ahorro porque hacemos más hacemos mejor mejoramos chips etc devolvemos estos ahorros al usuario final sin que pida nada la captura del siguiente bajo ¿cómo lo puedo detener? porque yo creo que la última vez que lo pide en 16 años hemos bajado 107 veces los precios qué significa concretamente significa que yo aquí hago e incluso hay estudios de expertos externos a Amazon que lo estudian y dicen vale, yo tengo esto de la vida de antes ¿cuánto me va a costar solamente llevarlo a Amazon? coste por coste mantener sin transformar solamente poner lo mismo en general de media lo que han estudiado la gente de expertos de expertos externos menos 31% hacer todo lo que os he dicho antes al menor coste no está eso es solamente el principio sin entrar en mucho detalle tecnológico eso es solamente hacer lo mismo que antes en el mundo de ahora en la nube en el cloud realmente el cloud es más complejo que esto porque antes decías pues necesito el servidor esto y coges el mismo servidor vamos a coger un pequeño ejemplo un pequeño técnico a lo mejor lo que usabas no era un servidor necesitabas que este servidor haga una función al día pero entonces tenías que comprar un servidor de más igual podía hacer cosas pero estaba este en este caso estaba dedicado a esto y ocurre muchas veces muchas veces una aplicación costaba 10 mil dólares de la aplicación sobre un tema súper sencillo mandar un dato de un punto a un punto pues ahora mismo si entramos en la entena de lo que es se ha hablado o sea hablado antes de poco igual y lo pongo de la misma forma en la nube si lo transformo y lo hago de una forma un poquito más moderna voy a utilizar segunda palabra siempre hay un servidor pero la realidad es que no os ocupáis del servidor escribís una línea de código que dice lanza esto y luego apagadlo en formas muy poco técnicas estás pagando por segundos ni siquiera un día ni siquiera prestado que en general lo que es lo que se paga a un servidor tres mil años tengo un ejemplo muy claro de una compañía en Francia donde le costaba esta misma aplicación diez mil euros la transformo necesita un pelín de trabajo la transformo esta misma aplicación costaba doce no estaba eso es el poder real del tiempo a nosotros ni siquiera nos interesa que digan lo pongo igual que pongo aquí con mi trabajo al día es decir que aquí es donde interesa porque es donde vas a poder transformar vas a poder más de brisa y en general lo que hacen las empresas no es ahorrar este coche dicen ese 90% que me ahorro lo devuelvo al marketing digital o lo devuelvo al I más D para innovar de verdad para ganar ventaja competitiva un ejemplo de esto que a mí me encanta y no soy de los de coche es lo que hacemos con volkswagen si conocéis un poquito la industria automóvil es una industria que lleva ya muchísimo tiempo es decir que con los negocios y eso lo vamos a hacer así y las las factorías las vamos a construir de esta forma y son muy buenos los vaguenos y cada año desde hace décadas se pelean para ganar un punto de productividad porque un punto de productividad sobre millones de coches son millones de dólares seguramente vinieron nada más de un buen servicio pero me gusta la historia que cuentas pero y empezamos a trabajar con ellos y sobre un tema donde la vida real de cualquier consultor no solamente se pelea por pequeños aumentos de productividad eso es el resultado de lo que estamos haciendo lo que estoy describiendo es para nosotros el mayor programa de Internet of Things del Internet de las cosas en el mundo llevamos tres años y medio en un programa total de cinco pero estamos trabajando en reducir el coste primero del 30% pero mejorar la productividad del 30% pensar que ellos pelean siempre por 1% y de repente nosotros peleamos por 30% ¿por qué? por una de las cosas que vamos a contar antes que es un buen momento para ir más allá el poder de los datos tienen sin acuerdo bien ciento ciento veinticinco cartorillas en el mundo hay que conectar todo hay que medir todo cuando lo conoces todo ¿qué es lo que te gustaría absorber? esta máquina que hace vibración y que en un momento dado se para y no lo sabe y de repente se para y se para toda la cadena cuesta menos si tú pones algo un poquito especial aquí un sensor y recoges estos datos y dicen esto dentro de 60 días 90 días va a fallar comprando otra máquina la cambian unos días antes de que la previsión esté a fallar la cadena sigue has ahorrado esto esencialmente multiplicado por miles de ejemplos al tamaño de un Volkswagen es espectacular he tocado un poquito el tema datos lo hemos tocado con Ferrari lo hemos tocado claramente con Volkswagen con estas factorías pero también podríamos hablar con el título del coche para conocer el mejor el consumidor y satisfacer el mejor el tema datos son los tres temas uno de los tres temas que os quiero contar el tema datos porque seguramente hayáis escuchado el dato es el nuevo petróleo ahora mismo es muy mal tema para ganar pero es importante porque paso voy a coger un ejemplo sois los seguidores de una empresa y mañana es muy probable que trabajéis con una empresa digamos de más de un billón de facturación eso es lo que llamaríamos un el tema del dato es importante porque todas las empresas que vemos la mayoría de las empresas no están en el mundo de ellos o parcialmente en el mundo pues lo que se dice de estas empresas es que el problema de los datos el tema de los datos es importante está en silo está aquí el tema del ERP del Enterprise Resource software está el tema del CRM según el examen todos estos datos están en silo y no hablan en silo el tema de la máquina de Volkswagen es un buen ejemplo cada uno está aquí pero no habla en inglés porque hay estudios externos que lo han estudiado de forma muy clara y dicen si solamente eres capaz de digamos excavar exponer 10% de los datos de un Fortune 1000 son 60 millones de euros de margen adicional es mucho dinero para alguien que ha puesto un millón 65 millones de márgenes mira lo que hace una compañía que tenga un millón 65 millones de margen de más de TV es muchísimo dinero una consulta sobre esto entendiendo el margen que es considerablemente a veces malo que no es ahora y que no puede traer empresas ¿cuál es la complejidad real de transicionar del mundo actual donde vienen esas empresas y pasarlos a este web services? Wow larga pregunta excelente pregunta y enhorabuena José de la primera la pregunta es ¿cuál es la complejidad de ir? yo te diría que no es tan complejo que si el primero lo hubiera hecho yo y si lo puedo hacer yo lo puedo hacer cualquiera ¿por qué lo digo? porque vengo del mismo universo que de nosotros lo digo en serio hace cuatro años no tenía ni idea de esto es decir que se puede aprender pero aún así no soy el que lo hace soy el que lo entiende que pudiera agilizar las cosas entonces ¿cómo es complicado de hacerlo? primero tenemos una experiencia tremenda de ayuda alguien viene y nos dice ucho esto igual es la que viene y si pero es que ya estamos con BMW con Caram etcétera entonces ya hay prácticas que hemos entendido igual incluso siquiera necesitas a los demás compañías de coches incluso lo que ha hecho Netflix es una compañía que nos ha empujado desde el principio a hacer lo que son son pioneros que han dicho eso es como se tiene que hacer nos han recado entonces toda esta experiencia de los Netflix también y se queda con nosotros porque nosotros aprendemos de esto veo comportamientos similares entonces decimos veo un pattern el primero es coger del mundo anterior al mundo de antes se llama técnicamente listo en Chile un poco de lo que hay y lo pongo en el plato esto es la realidad es que no es tan complicado y luego ir transicionando diciendo me quiero me están en menos 90% eso es un incompleto porque ahí tienes que hacer más realmente levantar y poner list no tiene tanta competencia tiene trabajo pero para eso nos apoyamos sobre una red de parte mundial como decís todos voy a intentar de no entrar con nadie porque hay muchos nombres los dones todos hacen claro acentro o en el también nuestros padres en el mundo pero de los a diferentes niveles estratégicos técnicos etc ayudan las empresas y les guían eso es un tema importante que me permite muchas más con la pregunta directamente a precisar algo estamos ya muy ocupados en hacer que esto funcione a la escala que hoy y explicar a los clientes los beneficios que tienen y realizamos muy poco del cambio ex porque es casi otro trabajo es el tema de integración es el tema de desarrollo de una organización y ya ya hay millones de gente que lo sabe hacer bien les ayudamos a entrenarse a aprender y llevar es decir que técnicamente cuando te digo que nosotros hacemos 80 millones de dólares al año reciendo de nuestro tiempo realmente ellos hacen mucho más porque dan el servicio o sea están en el consejo y luego dicen había que estudiarlo de esta forma y luego había que hacer lo de esta forma para que no esté arriesgado eso es como vamos a hacer el corte todo el proyecto en vuestros estudios y eso es realmente ellos son muy buenos en estos invertimos bien en la formación de la gente en escuelas en empresas en sí hay empresas que invierten en la formación de forma muy activa pero no tengo un ejemplo ahora mismo evidente no sé por qué me viene una empresa francesa pero yo ya yo ya he formado 4.000 personas al cabo 4.000 ingenieros por una empresa se trata de escuelas se trata de transformación se trata de quiero cambiar el corazón de la bestia quiero acortar el tiempo de la innovación para empezar hay que entenderlo desde arriba si no hay efectivos que lo entiendan no hay transformación pero una vez que la decisión está tomada como en muchos casos en las empresas luego están encantados y la espero haber respondido un poco sí alguna más no puede haber solo un sí bueno más que todo es trascendente anteriormente habló Sergio y habló un poco de la compleja pero viendo la otra cae en la moneda el desperdicio es un aspecto de los ataques que puedan tener porque es una cantidad de datos de muchas compañías y la verdad la cosa es que bueno puedo tener aquí Microsoft Google puedo tener otras y bueno tengo varias opciones pero no hay una que me da más conexión lo espectacular es que tengo un espía en la sala porque ya he visto el resto de la presentación porque justo lo que vamos a hablar en un minuto es seguridad quiero responder pero voy a responder en dos minutos porque el tema de la seguridad nosotros tenemos unos unos temas claves y siempre decimos security job zero no hay business y lo puedes imaginar no hay business ni 80 ni 1 ni 0,1 si no hay seguridad entonces lo voy a tratar y lo voy a tratar en profundidad por eso es uno de los temas que quiero tratar pero es clave que entendéis que si no hay seguridad no hay business si hubiese un fallo importante y voy a responder ransomware cripto etcétera es un tema en sí acabo con los datos y te respondo pero el tema absolutamente clave incluso lo podría haber puesto al primero de todo que es lo que es lo que es lo que es lo que es sigo con el dato y te respondo para acabar con el tema de los datos como estábamos diciendo te escalas quitas las barreras de un 10% de los datos de una compañía de un millón de euros de margen pero realmente pues quería mostrar un poquito para qué sirven los datos porque puedes decir los baques no entienden y los demás pero bueno no entienden pero a ver a lo mejor son dos coches no hay que transformar la experiencia del consumidor por ejemplo antes estaba hablando de un banco uno de los mayores bancos del mundo a mí el tamaño que importa hacer si Capital One en el banco es muy importante es uno de los primeros el CIU del mundo el Chief Information Officer que dijo va a parar que lo estudió sobre todo la seguridad vamos a lo mejor porque mi negocio es el tema de la banca es el tema de gestionar créditos etcétera sea muy buena en hacerlo bien pero realmente lo que hizo también es decir me cuesta mucho el tema del contact center me cuesta mucho el tema de responder a emails chat social media teléfono dijo vamos a transformar la experiencia del consumidor podría ser pero en este caso espero hablar del tema del contact center tenemos una oferta de contact center porque realmente yo vengo del mundo del retail yo he hecho como decía 4 años seguido es súper duro pero lo que es interesante es que cada vez que hay un pedido a veces hay algún que ha llegado yo que sé y esos son gente que se queja y podría ser lo mismo del banco para nosotros para nosotros hicimos nuestro miramos lo que había en el mundo del antes y al final llegamos al mismo problema cuando hay la escala tengo que pagar por el nivel alto y toda esta zona en medio se queda perdida y empezamos a crear nuestra propia oferta de contact center para nosotros no estaba no estaba publicado lo hicimos para nosotros y es importante entender que por ejemplo un prime de sabes que también hemos comentado el prime de a la misma otra es que te acuerdas es que de hecho creo que vuelve a la rica soy consumidor como los demás es un pico tremendo una vez más pero dijimos cómo podemos cambiar este tema sabiendo que de repente hay en amazon en europa son 70.000 agentes 70.000 agentes que están respondiendo a emails teléfonos etc preguntar a los que conocen contact center 70.000 a la vez es un numerazo no sé si hay mayor puede que haya pero es un número es gente nuestra y hemos creado nuestra tecnología algunas empresas nos dijeron de gato pero si no lo pensamos hacer y lo creamos y en 2017 hace relación de protección lo vamos a lanzar se llama amazon con entonces en 5 minutos lanzas un auténtico centro de contactos con un de en haciendo que se van a hacer una consulta evidentemente a los players no pero una una pequeña no 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 si lo digo de otra forma, se podría decir, es el cloud para todos, voy a intentar responder a esto, primero, el cloud es para todos porque es lo que te voy a decir, como trabajo en Francia, como más números en Francia, pero lo que viene aquí militaños tiene que ser algo para decirlo. Me voy a guiar por la bolsa, que siempre que permite, en época, efectivamente, el IBEX es el CAC 40, el 80% del CAC 40 de las mayores empresas francesas, utilizan el IBEX. Luego, ha llegado más pronto, más tarde, el Next 40, lo que se llama unicornios, ¿vale? El 70% de los unicornios que el Next y 40, utilizan el IBEX. La gran mayoría de las startups, ni siquiera me paso por las mismas, la gran mayoría de las startups funcionan en el IBEX. Y quiero pararme aquí, que me das una gran oportunidad. Puede que alguno, fijando esto, puede que alguno de vosotros y vosotras queráis montar nuestra empresa. Ahí es el tema. Antes, las empresas tenían un dominio, un monopolio, una mano, solo un mercado. Ahora mismo, y conocéis miles de historias así, de un pie en un garaje, que se ha inventado una de estas empresas. ¿Por qué? Porque la velocidad que he hecho, ¿cómo se crea una cuenta de a los mismos servicios? ¿Cómo empiezas? Incluso una empresa muy gorda como Bank Inter, que es aquí cliente de a los mismos servicios. Con una tarjeta de crédito, ya que no. Lo mismo para una startup que un gran grupo. Luego, tenemos mejores procesos que pagar con tarjeta de crédito. Vale. No estoy diciendo que Netflix tenga la American Express más gorda. Pero, el customer journey empieza de la misma forma. ¿Por qué? Porque al principio, para nosotros, somos creadores. Eso es el ADN, es la motivación real de Amazon, de dejar las mejores herramientas en las manos de los creadores y que nos deseamos más. Y entonces, las startups, si los cogen las startups, si los cogen enseguida, porque son las que más necesidad y más velocidad tienen, es importante. Y te respondo de esta forma. ¿Por qué? Porque las startups de antes, como decía, os dije el ejemplo con nosotros, las startups de antes, tenían que decir, tengo una super idea. Y empezar a decir, tengo que levantar dinero, serie A, serie B o no, o dinero de amigos, o el mío, lo que sea. No el mío, sí. Y levantaba X. Lo primero que hacía antes era comprar servidores, inmovilizar el cash, y luego decir, ah, ya estoy a trabajar. Ahora mismo, con un titular. Eso es la definición de la discusión. Para mí es, ¿cómo puedo desvangar a alguna compañía? Es con esa velocidad. ¿Por qué te responde algo? Porque cuando entiendes que un tío ingráfico puede hacerlo, ¿por qué ha empezado a poder hacerlo? La cuestión es el talento. Hablado de competencias, eso es claro. Hay una batalla brutal. En empresas, nosotros contratamos muchísimo. Pero lo más importante son los partners, por ejemplo, que ayudan a esas empresas a hacer. Y hay una falta de millones de ingenieros. Fíjate que sepa código, porque no solamente data engineer, data scientist, hace falta muchísimo. Hay que invertir en todo eso y nosotros llevamos nuestra material. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, no puedo responder por todo, porque no tengo la experiencia de un cobre. El cine, cada país tiene una distancia de un cobre. Es una cine aquí en Francia, ahí estabas, efectivamente. Y entonces, lo que te puedo decir es que las opciones de un plan que trabajo más bien todos los días cuando empiezas de un billón a ocho millones. Lleva un tiempo. Puedo decir que lo que veo en mis compañeros, que están con cines, la velocidad de la decisión de arriba es mucho más rápida. Porque entienden que, cuando lo han entendido, la ventaja competitiva es la clave. No es un tema de ser mi novenido como aquí. Hay un pelín de tema de seguridad porque quieren aumentar el tema de la seguridad y luego vamos a explorar. El tema de ventaja competitiva, ¿por qué eres técnico? ¿Por qué eres un alquiler? ¿Por qué eres más ágil? Cuando entienden que hay una relación íntima entre cloud y agilidad, bueno. Entonces, hablamos de la customer experience, aquí hablamos de un gran grupo, pero el otro día, como ejemplo, no puedo citar el cliente, no es público. Todas las referencias que utilizo son clientes que dicen sí, son clientes de Amazon. El otro día estaba en una empresa, de hecho en un club de público, pequeño. Y decía, necesito un poco acceder y tengo esto, desde el mundo de antes, pero el resto para todo lo que... Y decimos, sí, sí. Y mientras estamos hablando, decimos, sí, 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 sí. En vez de hablar, empezar y estudiar, ¿quieres utilizarlo? Luego hay que industrializar, hay que asegurar, hay que hacer que la llamada llegue a... O sea, no sé qué, pero... Lanzamos un teléfono de contacto en el centro de la tarde. Y yo vi esto. Yo estaba hablando. Transformar la espécie del consumidor, también voy a ir más allá. Hemos hablado del dato. El dato también es inteligencia artificial. El tema central. El tema de inteligencia artificial, por ejemplo... ¿Cómo vienen de llamadas cuando voy a utilizar Amazon? ¿Podría ser el banco? Voy a aplicar el banco. No, pues no puedo. Llaman, pero antes no podías saber por qué llamar. Ni qué se estaba diciendo. No, ni siquiera. Si tienes 90.000 personas que responden al teléfono, no podías ver entre millones de datos que se quedaron. Porque realmente, como mucho antes, algunos citas podían almacenar la voz. Así solo no. Salvo que tengas otras 90.000 personas que escuchen, anoten, digan lo que es, no se sepan nada. Ahora mismo, lo que puedes hacer, gracias a ti, es coges la llamada, porque es todo a través del sistema que hablo. Entonces, también añades una pequeña, un bloque, una habilidad de inteligencia artificial. Y puedes traducir, o sea, no traducir, puedes cogerla y transformarla en texto. Eso es inteligencia artificial. Así es sencillo. Una vez que es texto, entonces se puede analizar. Y esa misma inteligencia artificial, puedes coger clientes en temas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el tema que les bloquea? ¿Por qué me llaman? El 50% me llaman para dar cuenta, abrir cuenta o abrir un préstamo y nunca llega. Cuando llega el dato bruto a un dato analizado, ya llega la página. Entonces, la gente de marketing puede decir, uy, aquí pasa algo. ¿Qué puedo inventar para que mi consumidor esté más satisfecho? Y aquí tienes que tomar la idea. Un ejemplo muy técnico. Podría decirlo con la misma forma técnica, estas ideas funcionan ya. Son cosas que yo bajo a diarios. Podría ir mucho más allá, pero es bastante sencillo. Business operation podría ser lo que hemos hablado de Volkswagen. Mejorar la productividad a través de datos. Puedes conectar tu factoría, tu industria en general. Se habla mucho del tema, no lo voy a pasar hoy, pero industria 4.0, que es más claro. Tengo otro video que os quiero enseñar ahora mismo. Sobre el... Venom Hashtag Decision Day. Y tenía uno sobre el fútbol que tenía que hacer cosas de chicos. Pero hay uno de Bundesliga que está muy bien. Pero os he querido enseñar uno de NFL. Simplemente porque el video me parece más importante, pero es el fútbol americano. Seguramente te puede que no te lo olvide, pero entendéis que es el deporte. Veo que hay fans. Nosotros... En el año 52. A los primeros primeros primeros, Nick Foles, es en el momento de completar uno de los más improbables de la playa. En cada que el día de la noche, AI de Amazon Web Services, procesó miles de datos para generar real-time insights. Provemos que el 19% de la chance fue todo Foles y le interés a cambiar el proceso de sistema. a las cosas que dicen sobre este vídeo lo que intenta explicar es decir primero analizamos hay que analizar todo se explica como un pasión las cámaras y las cámaras son vídeos transformas este vídeo a un análisis de dato y una vez que tengas este dato lo analizas dices probabilidad posición de los jugadores analizar millones de partidos de antes porque es importante en el mismo instante al fan le encanta no solamente está contento se explica porque es lo que existe es lo que sería pero en los trabajos del coach y de hecho de los coches a los entrenadores hoy hemos hecho esto pero mira si hubiese hecho esto el mismo análisis te lo vuelve a jugar diciendo este era el pase del 60% y los jugadores aprenden hoy mismo todo el deporte se hace así cojo un ejemplo porque eso es uno de los ejemplos que me gusta es la bundesliga la liga alemana de fútbol si no me paro con nadie de fútbol sudamericano español nada de madrid Barcelona nada bundesliga liga alemana la liga alemana dijo lo mismo quiero hacer mejor engagement quiero estar con el mejor contacto con mis fans porque de hecho hay temas que enseñan que el tema de netflix con el fórmula 1 ha cambiado el tema de cómo se consume la fórmula 1 pero el tema del fútbol de hecho estaba mirando un artículo de florentino que es el presidente de la madrid hace dos días diciendo uno de los problemas mayores del fútbol es que los jóvenes ya no dormían porque no quieren consumir igual y todos los clubs del fútbol trabajan de esta forma como cómo podemos cambiar la percepción del fútbol el ejemplo de la bundesliga tienen cuatro cámaras 4k en cada partido es decir que tienen unos ángulos tremendos sin entrar en detalle lo que permite es valer hoy día todo el mundo del fútbol sabe decir pase gol velocidad eso es sencillo con cuatro ángulos y cuatro cámaras 4k lo que puedes decir es intentar definir qué pasa cuando hay impresión parece un tema sencillo es extremadamente complejo en temas de lo que te permite es decir qué pasa cuando este jugador tiene dos tíos que le presionan y tres y cuatro y cuando está x metros o no cómo responde eso es la performance real del jugador como puedo saber qué pasa con la impresión qué pasa con la impresión sobre los demás el que se desmarca para andar el que tiene presión es un buen jugador el tema del dato está cambiando la experiencia innovación el tiempo pero no la foto está de alexa es un sistema sí igual quiero enseñar porque hemos hablado mucho antes quiero antes de que la pregunta es el claro también es bailar y de hecho la innovación la definición de la innovación que es muy importante para nosotros es hay que fallar no sé si no más si sabes que la vas a aclarar si no sabes que hay que hacer esto 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 no es innovación es algo es algo que no sabes si va a funcionar un ejemplo importante yo cuando vivía en estados unidos trabajaba con la gente que hace kinder y alguien dijo vamos a lanzar un teléfono avanzó un poquito la historia un error tremendo cientos de millones de dólares de pérdidas netas un tema que salió del teléfono que fue un error tremendo y se analizó el corazón del teléfono alex alexa alexa y el análisis de la voz todo lo que conocéis son ahora cientos de millones y de hecho un tema clave sobre la batalla grande sobre la inteligencia artificial desde un fracaso se llega a un éxito tremendo eso también es importante para nosotros para el chavo innovar es complejo innovar significa voy a voy a fallar pero como lo he dicho no funciona lo pasas y se apagó y lo vas a entrar y innovar es intentar algo grande pero estima un dicho no no es como antes no voy a inmovilizar no prefiero estar con el precio de todas las años dos dólares un ejemplo que quería utilizar sobre el tema de datos para acabar con ese tema es primero porque seguramente estoy enganchado con algunas cosas que hay en el volumen de contenido que estamos consumiendo todos en algunas plataformas dice us utiliza el análisis de los datos que hace gracias a ellos sobre millones de eventos para mejorar la experiencia de puestos decenas de millones de usuarios que yo creo que los datos que han dado últimamente están más pero lo quería decir porque voy a coger dos ejemplos primero porque lo que veo yo en netflix en cuanto a las cargas en tiempo real estos saben que a mí no se había que citar una película buena me voy a ridiculizar una película top girl la carátula que yo veo de tan buena aunque no está en el piso pero cuando está la carátula que yo veo no es la que tú ves porque a mí me gusta el avión en grande y eso no sale ni utilizan y lo que está en exama el y de este sin parar que hasta que hasta mi verdadero paso como en tiempo real sobre cientos de millones de usuarios porque os cuento esto porque también es importante que podéis decir si crees que vosotros estéis en esto y con la competencia lo curioso de esta industria es que amazón para el vídeo netflix es vio diste plus y uno todos utilizan qué significa significa que podría haber una pregunta de sí pero si tú ya estás con todos mis competidores competidores y vamos a hablar de seguridad igual mis datos tal vez que no la ventaja competitiva es clave no me puedo quedar atrás tengo que utilizar lo que parece la mejor plataforma para todos eso es una nueva forma de pensar y por fin pensad la infraestructura está llevando este señor es no de de los hombres más importantes y es interesante porque sus frases son impresionantes podemos permitirnos el lujo de decir todo falla todo el tiempo el mundo de ayer y el mundo es el mismo lo hemos llevado a otra escala y hemos cambiado la forma de eso es lo importante pero el mismo servidor también porque si va a fallar igual porque voy a estar contigo porque antes tenías solamente dos elecciones podías ir deprisa o me quedo con la segunda y yo digo donde estaba la gente porque porque el tema de la seguridad tenía que ir a velocidad y hoy en día eso ha cambiado radicalmente porque ahora mismo puedes ir deprisa yo creo que sobre la velocidad muchos eventos hoy pero tienes porque porque ahora mismo se puede automatizar muchísimas si puedes por ejemplo decir que eso es el ejemplo de lo que tiene que pasar si de repente pasa eso y llegar a la alerta y a la alerta solamente no te dice la alerta dice eso vamos a parar a niveles de millones de eventos o millones de no es el humano el que el que lo hace es el humano que lo programa para decir eso es el comportamiento esperado lo que sale es comportamiento que el desarrollo quiero que la automatización de la seguridad es lo que permite llegar a un nivel de seguridad muy alto yo voy a responder con un tema que a mí me gusta sobre la seguridad para acabar con esto es primero lo que dije antes por eso quiero comenzar con esto es si no hubiese seguridad no podríamos tener algunas empresas que comentar pero pero otros más igual los lobos no estaban es la gente que regula los mercados a medida estos han tenido que llegar un poquito de seguridad son clientes de seguridad la fía si así yo no me dijo en mi país los espías ingleses y no van a echar a la gente que están asegurando nuestras casas nuestro dinero los mayores expertos lo han hecho y de hecho llegó el sitio de esencia llegó y empezó su charla exactamente así dijo estoy aquí para hablar de cómo hemos mandado varios data centers en el cloud y vamos a hacer full cloud en 2022 y yo espero que no estemos llegando hace tres años espero que no estemos aún debatiendo de si nuestra posición de seguridad es mayor lo cerró así una compañía casi pública casi privada puede hablar es cliente igual los datos que protege no son tremendos pero son los periodos más ejemplos que han creado las vacunas a esta velocidad y los gigantes son buenos casos que bien porque pudieron hacerlo con mucho más velocidad que antes están son datos importantes si falla y sale la historia de la vacuna de algunos millones que no salen los mejores expertos mundiales y para acabar más temas de innovación yo creo que han destacado muchísimo el tema de la innovación y quería acabar con decir no podía haber otra presentación sin una mejor foto que la primera y os voy a intentar introducir en tiempo real el tema de innovación para nosotros es el ADN de mejor sea cual sea el tema la invención viene en muchas formas y ya mucha en varias escalas la más radical y transformativa de las invenciones muchas veces son de las que permiten a los demás destacar deshacerse de los límites de su creatividad para perseguir sus sueños pero no sé lo que es el corazón de lo que nosotros somos cuando entras en amazon es algo que te crees toda la gente que vais a encontrar y que seguramente ya tenemos esto es una forma de leer otra forma es lo que es creamos para nosotros el tema de contacto igual sirve a los demás o iguales hemos aprendido de amazon.com de hacer informática en una escala bestia se lo tenemos que dar a los demás para que ellos puedan ahora mismo a más de unos servicios nos está llevando en sitios donde ni siquiera pensábamos pensar que podría pensar en el futuro de los pues a mí me parece espectacular billones de datos en tiempo real es espectacular una vez más el ADN de Amazon está aquí pero a nosotros nos gustan muchísimo los datos así que una vez más hay una vez más primero y espero que las preguntas vengan y más preguntas vengan ya no se puede saber que hay más de 200 servicios en servicios por ejemplo estoraje almacenamiento y hay más de 210 y eso desde hace 2011 es el número de servicios o funcionalidades que creamos cada año no hay nadie que pueda saber todo esto trabajo con gente espectacular y que son de hecho que dan de los nervios a cada vez que hay una pregunta saben responder pero cómo es pero ahora sí ni siquiera mejor de los mejores puede saber el último año de la gente lo calendario tres mil servicios o funcionalidades ¿por qué? porque además muy interesante es saber cómo hacemos esto nuestro, como decías justo antes, los demás tienen que perseguir sus sueños nuestro trabajo, mi trabajo, como ha estado para yo, es todo el mundo es, tengo que hablar con los clientes y como os decía, me encanta cuando me toco una pared y digo ah, no tenemos la respuesta el 90% de esto, que es nuestra roadmap, es nuestra, o sea, es nuestra ruta de innovación el 90% viene de lo que nos piden los clientes, yo tengo que escuchar y decir, ¿qué es lo que intentas hacer? ah, no lo tenemos, muy rápidamente, pero hablo de minutos, mientras estamos en el LinkedIn hablamos con la service team, los tíos que hacen el producto y dicen, hay esto, nos falta lo organizamos a nivel mundial, básicamente un terreno, un poquito inteligente se va ordenando diciendo cuánta gente lo pide, a qué velocidad, qué interés, qué business también hay detrás para nosotros, y entonces lo vamos creando el 90% de lo que lanzamos está basado en el pedido, en la petición de los clientes cuando sale algo, por eso ya hay clientes, porque no lo han pedido y muchas veces lo van con letras privadas y necesitamos y así cuando sale, sale a Scamander un punto final sobre el Machine Learning cuando hablamos de innovación hay que hablar de inteligencia artificial todo destacado sobre esto, pero también os quería enseñar que ya está alrededor de vosotros es mucho más sencillo de lo que tanto de hecho, lo estamos haciendo para que sea tan sencillo para que cualquier desarrollador, no data scientist, data engineer, etc cada desarrollador que sepa un mínimo de código, pueda hacer Machine Learning eso es nuestro trabajo, hacer que la plataforma sea sencilla digamos que el resultado es, todo el mundo conoce de Amazon.com son 4.000 productos vendidos por minuto y creo que incluso es un artículo para lo que es más 1.6 millones de envíos cada día ¿por qué me digo esto? porque esto es Machine Learning el sensor del que os hablaba antes, yo creo que incluso lo vemos en la foto en el Nanja este, aquí hay un pequeño sensor, si falla esta máquina falla todo, nos lo dice antes y dice, uy, hay que cambiar así, en cuanto haya un momento de trabajo, cambiamos la máquina no se para nunca a funcionar eso es Machine Learning hemos hablado de Alexa billones de interacciones para tener yo creo que, por ejemplo siempre es el problema cada semana es que es divertido lo que es tranquilo y un poquito más loco yo un día cuando llegué a Seattle, en uno de mis viajes el domingo por la noche, llegaba Jeff Bezos que estaba diciendo en Six Seams una, una sí, un speech pero sobre todo en una emisión de gran audiencia el domingo por la noche cuando estás cansado, quieres volver a trabajar en la Business School hay que entrar a esto llega Jeff Bezos y sin contar ser a nadie voy a mandar paquetes por droga dos mil dieciséis hicimos la primera entrega y ahora no, está ya en pruebas en varios países porque hay temas legales donde la gente dice estos están nuevos pero los demás dicen va a funcionar ya y ya está funcionando en Inglaterra ¿solo en Inglaterra? hay test, realmente depende de la de la ley porque hay que saber cuántos drones a qué altura, cómo va a ser y eso es un tema, eso es la altura que va a hacer cuando vas y desbancas algo y hay que decir por qué no tenemos pero aún así creemos que es importante porque al principio de todo están los datos porque lo que nos dimos cuenta nos gustan muchísimo, muchísimo los datos el 85% de los envíos son menos de 5 naves más o menos 2 kilos entonces dices, bueno, más o menos así y en contesta, un tío dijo o los águiles yo creo que el primero que le ha dicho la tiene que pasar lo mal y si no, estás seguro y de repente hay algo que ha dicho sí, sí, problema y hagámoslo mientras alguien se lo está pensando ahí no hacía y luego decía ya arreglaremos las leyes ¿por qué? porque al final diciendo si puedo ir y quitar camiones no está mal si puedo ir y a lo mejor quitar trabajos duros para los humanos que sean los sentidos aunque haya muchos trabajos creados para trabajar desde aquí para crear los drones para pilotar para pensar etcétera para hacer un machine learning desarrolladores a largo plazo será bueno y además son eléctricos etcétera así que varios ejemplos de como nosotros utilizamos el machine learning punto final yo creo que no llevo un sustito dijimos por ahí mismo o sea un minuto ¿cómo ayudamos? os quiero acabar sobre un tema un poco de la de en de Amazon es público tenemos principios de liderazgo público sabemos cómo juzgamos cómo contratamos cómo nos gusta pensar etcétera pero al final se queda solamente una cosa que es el primer principio de liderazgo que es en inglés customer obsession se ve un punto fuerte yo creo que es más bien atención al cliente pero significa que nuestra nuestra tecnología está al servicio del cliente nosotros no vendemos nada yo no tengo que firmar ningún contrato con nadie etcétera lo único que tengo que hacer con mi trabajo a diarios que te hacen decenas de miles de tomas en el mundo es escuchar al cliente y esperar que alguien nos rete y que no funcione y que tengamos que volver a inventarlo empezamos con el problema y vamos hacia la solución parece hipersencilo pero hace 40 años que la informática no trabajaba así preguntas online o en físico primero algo que no está claro decirlo se puede repetir son temas complejos he intentado hacer lo más ameno posible no podéis pensarlo en acostarlo no para hoy pero lo viví yo me lancé en una startup para hacer esto me pareció tan espectacular como lo entendí que voy a montar una startup y hacer un partner que ayudaba a las empresas a ir hacia la tecnología Amazon antes de trabajar y a nivel de hiperconectividad para que estén para que estén a nivel de hiperconectividad a nivel de hiperconectividad con el 5G que es la que se viene próximamente con AWS para el siguiente rato wow larga pregunta ahí solamente tenías espectaculares tenías razón Carlos dinero cada generación de hecho clave sobre la industria sobre bolsar en 3g 4g mucho más alto es lo que va a permitir una vez más pero porque estamos jugando está en un estadio de fútbol en marcelo olímpico de marcelo y de repente cuando ves un estadio de fútbol siempre lo que hay alrededor del campo no son balones nada son fotógrafos decían cómo se puede cambiar la experiencia y con 5g realmente lo que hace es que te permiten bien más y más rápido pues lo que hicimos es el fotógrafo cojo su cámara es una cámara de estas cámaras tremendas de una foto espectacular del jugador olímpico de marcelia y de equipa a la pantalla gigante que esto antes no se podía eso es uno de los ejemplos el otro ejemplo es que también de una situación que trabajamos sobre nuestra propia forma de hacerla 5g vamos a por ejemplo las empresas como van a necesitar su propia red para decir que estos son los datos esto es mi network esto es por temas de seguridad y vamos a ayudar para que en algunos kits puedes crear una red de 5g y recibir lo que haga falta en la web pero también en software para porque creemos que lo más importante que va a ocurrir es en el tema de la industria el número de datos de hecho si pones el volumen de datos e incluso un men de tamaño de cosas y más el tema es como se hace mucha gente que está invirtiendo también estos temas por volver del estadio es lo que sea más más bien en sí como 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 el estadio puede ser inteligente sea un partido de fútbol un concierto como mi experiencia puede ser más especial es el tema de decir cómo voy a dar otro salto tecnológico mucho más alto que puedo resolver y ahora mismo los creadores están pensando esto porque veo muchísimo el tema industrial el tema B2C veremos será más rápido más del país más sencillo será pero el tema también puede ser que ocurra que pueda cubrir más países y empezar directamente con cinco veces lo que llegó con otras pero una revolución muy importante lo que habría que ver es el volumen del cambio en cambio no es un paso más no es los que crees que podréis más preguntas online los veo muy shy es evidente que amazon se ha ido viendo un poco más de mundo físico al mundo y yo creo que las últimas cifras datan de que es casi el 70 por ciento de los ingresos de la empresa ahora mismo no estamos más cerca quería saber qué estrategia tenía más o menos con el tema de NFT no es un cierto token cómo le da quién sabe el soporte o si tiene alguna estrategia para este tema de metaverso preguntas súper abiertas muy buena pregunta el primero por ejemplo nos buscan los datos entonces para ser preciso no entiendo todos los datos en la mente pero lo que sí es seguro que estos días son números claro Pw son 80 millones de dólares al año que tienen el 3 por ciento pero no son el 70 por ciento lo que Amazon Grupo que me pierdo un nariz no sé muy preciso está en todos los puertos de los ingresos ahora sí el margen el margen yo creo que llevamos varios trimestres seguidos siendo incluso más del 100% del TBI de la compañía entonces eso sí pero la verdad es que estamos mezclando el mundo de 20 años de retail en retail creo que tenéis uno de los en España justo de aquí al no he mirado las últimas cifras está ya uno de los intereses más propitables del mundo o sea es en corte inglés llegó hasta un 4 por ciento pero lo sabes cuando comparas informática y el T es complejo entonces la compañía empieza a ser compleja para analizar el retail luego en informática el white screen y quién hace qué y prime video o sea es prime el abono existe es quien paga es ingreso o es coste porque realmente dan mucho gratis no sé pero los números son 80 y más del 100% del margen pero habría que ver temas de inversión para decirte que es un tema sencillo cuando vemos ha comprado hace unos unos trimestres para un poquito más de 8 millones de dólares MGM James Bond donde la limpo se pierde está complicado eh segundo tema eh físico a digital muy buena pregunta NFT y Metaverse eh físico a digital es una buena pregunta no lo había pensado así eh yo creo que es al revés porque yo vengo del Amazon que era e-commerce es decir podríamos decir que es digital aunque haya cosas físicas que se van y y la gente decía ya está están todos están en dos sitios y al final estamos abriendo mucha tienda eh eh hemos comprado Whole Foods en América para entender de supermercados porque tenemos muy claro desde que hemos pasado los 100 millones de dólares al año hay que ser bueno en fashion en food eso es como crees mucho más allá hay que destacar el tema digital entonces si quieres ser bueno tienes que abrir tienda entonces hemos abierto una tienda bastante espectacular os invito a mirar eh no tengo el nombre exacto pero la 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 con tecnología impresionante sí y hay temas impresionantes no sé si está en Estados Unidos en Londres creo que probamos los conceptos podría utilizarlo por otro tema por ejemplo podemos salir de nuestras propias tiendas y en Estados Unidos y ahora en UK también y ahora lo he visto en aeropuertos en clientes que lo hacen y más cerca de nosotros Sainsbirds si conocen los supermercados ingleses lo están intentando lo he intentado poner el no es cartón mágico pero es un cartón que la compra si a veces no llegas con cesta mágica y cuando pones esto dentro de la cesta también pones cesta virtual un carro virtual y si lo vuelves a poner no, no, no me he equivocado lo vuelvo a poner y sales así en un centro en un supermercado wow en una tienda de aeropuertos también eh las tiendas de Amazon están potenciadas por una tecnología que hemos creado se llama Just Ocar que es literalmente Just Ocar eh no pero muy buena pero has visto hay la mano muy bien entonces empezamos con una cuenta de Amazon bueno, el login nos parece bien y luego dijimos si, este punto amigo tiene una cuenta de Amazon lo hemos intentado en un aeropuerto con una tarjeta de estrella es lo que me pareció espectacular de un físico a virtual una vez vengo de 30 20 años con esto un pelín el tema vengas y vas a la tienda es en un aeropuerto mucho bollón mucho bollón etc. y entras en la tienda con tu tarjeta de crédito pero a lo mejor entras a dos entras con tu amigo y tú te vas a comprar los chuches y o gominolas o gominolas no hay que equivocarme los nombres y te vas a revistas pero entráis a la vez nosotros vemos que tú entras a la vez pero estáis en dos sitios distintos pero a lo mejor las gominolas y las revistas no están en el mismo sitio cuando tú vas llegas a la caja saben que estáis juntos pagas por los dos artículos pero a lo mejor él llega a la caja diciendo que has hecho a la revista no quiero nada para que está devuelve la vez devuelves y se quita de la tienda el sistema analiza que habéis entrado dos que sois un grupo conjunto estáis haciendo una compra por separado pagas justo por lo que has hecho y te vas os digo que la primera vez lo probé te parece que robas es muy interesante y de hecho intentas hacer a ver es espectacular a ver si como este no sabía decirte si es si cualita y si porque hay un poquito de los dos tenemos mucho en el tema físico quiero estar en el tesis tema súper largo en este té y metaverso he trabajado durante diez años en vídeo el tema nft incluso trabajo mucho por los de la historia a escuchar sobre el tema de golpe es un tema bestial no tengo mucho que decir sobre lo que tendría que leer entender es como todo esto es una innovación cuando la duras la funcionar si es bueno o malo si hay un poquito de desayas de buenos especies tan inflados no sé este no tengo aún una opinión y no creo que tengamos una opinión sobre esto pero seguro que de hecho lo que hay detrás muchas veces es blockchain es decir cómo puedo asegurar un registro que se quede eso es importante lo que significa que por ejemplo yo lo que veo es si compras una casa a veces hay una empresa que es un notario un notario es alguien que pagas para dedicar que la casa realmente es del yo te dice que va de nuevo no sería mejor tener un registro digital para siempre y a lo mejor vuelva hasta no sé la edad media y eso es lo que me parece importante en la tecnología estamos al principio del blockchain metaverso es una bestia que creo que habéis trabajado un poco no quiero contradecir lo que habéis escuchado pero lo que tengo hoy es que con diez años de videofono yo creo que estamos ya en metaverso yo creo que cuando trabajé muchos años soy un cubano los lobos que hemos visto antes de internet es mi vida es mi pasión y realmente si a alguien le gusta me se voy a quitar muchos para no no haya conflicto el mundo de Mario o el mundo de Assassin's Creed que era mi visor el mundo de edificio etcétera son metaverso realmente que es un metaverso para mí es un universo online más o menos persistente donde ocurren cosas los videojuegos son ya universos online ahora el tema es estos creadores Assassin's Creed por ejemplo Mario Mario tiene unos universos un universo creativo pero no es un universo sin fin estos universos yo creo que esta gente tiene una ventaja porque va a ser capaz de decir qué significa el metaverso en viajes qué significa el metaverso en nuestros bancos etcétera hay que ser bueno para pensar la experiencia la innovación no sirve para nada si solamente para que el club hago algo pero si la experiencia del metaverso puede mejorar la experiencia del consumidor para funcionar pero hay que pensar la experiencia pensar en la experiencia pensar en la experiencia es complejo pensar la forma de cambiar la forma la gente de hacer cosas extremadamente compleja la gente suele ser quizás distecha sin fin entonces pensar para ellos es complejo entonces yo creo que estoy yo tengo curiosidad no creo que tenemos una visión aún sobre esto sabemos que puede funcionar porque se va a apoyar en esto podría tener un ejemplo por eso que a mí me parecen ya me parece y de hecho me está es cliente a los subvisores que están haciendo todos clientes tienen algo que enseñar de cómo crear estos universos de decenas de millones de usuarios usuarios árabes y que en cuando algún cuando hay 205 también también está y no se empujan como cómo puedes pensar la seguridad a este nos ayudan en porque han hecho cosas que no se habían hecho antes antes 10 millones era muy rentable pero muchísimo aunque sea de gratis muchísimos jugadores yo creo que y muchas veces la industria es un poco largo sobre este tema porque las otras industrias criticaban los temas que conozco y que carlos y ahora yo creo que dicen que algunos pueden enseñar yo trabajo mucho sobre el tema del viaje el universo o sea si hablamos de un universo de end to end desde tu casa a el sitio de otra casa como se puede mejorar aquí tengo mucha aplicación tengo mucha aplicación pero no va a salir para nada como como se va a quedar no lo sé yo creo que el tiempo no sé si que ahora mismo existían de si alguno soportaba por ejemplo esto de nft y demás si lo tenían pensado sí sí claramente por ejemplo en nft técnicamente nft es blockchain vale porque para poder asegurar si no puedes asegurar quién es de qué es lo que es lo que es lo que es el registro que ha hecho del mundo real de sistemas cualquier servicio que tengamos ahí incluso el tema de inteligencia artificial ahora mismo los videojuegos algo mucho para ello porque a mí me parece muy cercano videojuegos de hoy y metaversa una manera los vídeos son enormes porque la inteligencia artificial permite básicamente grandes porque no están haciendo cada píxel como antes ahora dicen imagínate es uno de los temas en clientes que se preguntan ya pero muchos vídeos lo que no puedo tocar me interesa pero quiero ver si no hay utilidad no hay usuario no hay business model no hay idea Tomás, yo voy a cerrar con una pregunta una pregunta que muchos de ellos están haciendo y no son capaces porque tienen la fecha de lanzar la fecha que tenemos aquí y saliendo el metaverse y opiniendo la realidad ¿qué tiene que hacer cualquiera de los estudiantes de ULE para trabajar en una compañía como Amaz? Dime lo que es posible no hay nada que la gente que piensa en esta veo gente de todos los universos todos los background y eso me encanta es soñar, soñar en grande y pensar que soy esta vez segundo leer leer los principios de liderazgo parece una tontería pero yo hago muchas empresas para que las entiendan lo que contratan muchísimo y no solamente de los universos en todo el campo y en una compañía así pero no lo voy a decir no lo voy a decir en Amazon podría hablar de no solamente competencias pero digamos de los gigantes los gigantes de tecnología tenemos procesos un poquito estandarizados pero hay que trabajar lo que quiero decir es algo que seáis genial nadie de la luz y entra y dice ay voy a trabajar se curran se trabaja la entrevista se estudia la historia de la compañía se lee los principios de liderazgo se entiende un poquito que se hace de como se gana dinero muy buenas preguntas escuche de él eso son buenas bases pero los principios de liderazgo son importantes porque es como contratamos vale pues voy a decir podríais buscar en internet todo esto está ahí y de hecho cuando pasasteis las primeras rondas es realmente tienes sin secreto para mi trabajo vas a tener seis entrevistas normalmente vas a tener una una primera entrevista que va a ser lo que llamamos job fit tienes una job description bastante bien hecha podríamos discutir sobre nuestros títulos pero los job description están muy bien hechas lo que está escrito es lo que vas a hacer esto ya se tiene que agradecer una compañía estudia sobre esta sobre esta descripción y tienes una entrevista de job fit es una entrevista normal no somos robots y si la pasas realmente es un lo que pasa es que después vas a tener cinco entrevistas de 45 minutos una hora cada uno únicamente sobre la cultura vas a tener cinco personas que pueden ser que no tienen que ser no es nada del trabajo el trabajo ya lo tienes sabemos que eres un buen account manager para Amazon Web Services o marketing digital para retail o etc. pero vamos a asegurar de que más o menos entiendas la cultura y podemos ver en tu comportamiento pasado gestos indicios que nos dicen y que pueden pensar que en el futuro realmente vives ya esta cultura atención al cliente es un tema importantísimo para nosotros saltan las alarmas cuando el cliente está no está feliz puede que algunos de vosotros hayáis comprado online es la cosa más sencilla cuando alguien no está contento saltan las alarmas y cuando saltan las alarmas ya no está directamente involucrado en el día a día pero he visto alarmas saltar hasta el día de dos no está bien cuando escojas alarmas no está bien eso es una dedicación total al cliente y no es una charla os diría lo mismo si un día ya no estoy en Amazon eso es como se hace eso es como se contrata eso es como se piensa no hay nada mejor que estar solamente dedicado a los clientes parece tonto pero pensar en las empresas los productos los servicios que compráis ¿cuál es su idea? ¿su idea es maximizar sus beneficios o se hará bien? probablemente nosotros también pero enfocándonos solamente en lo que dice he inventado un poquito sobre lo que les pueda gustar pues eso es un ejemplo es decir tengo que prepararte para esta entrevista no vais a entrar viendo la luz no lo digo por vosotros sino en general por todos los que están online se puede se trabaja un poquito venir con nuestras cosas que elegir bien el puesto venir con las codificaciones y trabajar venir con nuestra vacina para las personas que queremos entender y crear nuestra propia empresa ¿cómo podríamos empezar con estos servicios? digamos a mí me interesaría bastante el contact center ¿cómo nos aconsejarías tú que podríamos empezar dependiendo no sé si es importante el sector de la empresa que queríamos crear o igual como es tecnología amplia para todos los sectores te voy a responder un buen amor ¿cuál es tu problema? ¿qué quieres crear? ¿cuál es la idea que quieres llevar a cabo? ¿necesitas un contact center o necesitas otras? por ejemplo ¿necesitas la voz o necesitas el chat? entonces dependiendo de lo que encuentras voy a ir al fondo de tu idea voy a pensar y ayudar a entender lo que quieres crear asegurar de que quieres crear y si al final realmente necesitas un contact center incluso hay unos blogs que dicen esto, esto, esto y pides un teléfono lanzas una instancia de contact center y puedes coger llamadas en 10 minutos literalmente la pregunta es ¿está bien enfocado la necesidad y la tecnología? eso es lo que nos hace bueno entonces la pregunta sería asegurar que tengas el business y si tú estás segura al final si la tecnología va a funcionar bueno muchísimas gracias Tomás es súper agradable la charla muy cercana muy fácil y atrevidada y nada te esperamos aquí pronto en el momento que se pasa muchísimas gracias 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 Gracias.